Lidia y Sandra son enfermeras del Hospital La Fe de Valencia y cada día luchan por cada uno de los niños con cáncer a los que tratan. Una enfermedad rara que en este hospital se diagnostican alrededor de 120 casos nuevos anualmente. Es importante porque hay que dar visibilidad a la sociedad de que esta enfermedad existe. Se considera una enfermedad rara, pero aún así hay muchos niños que la padecen. Y es importante que la sociedad conozca que existen estos niños, que sepan que se curan también, que no un diagnóstico de cáncer significa muerte y eso es bueno transmitirlo. Y es bueno también que sepan que seguimos investigando y que seguimos haciendo cosas por mejorar ahora mismo los tratamientos que tenemos. Intentar no perder de vista a ese niño y a su familia en el proceso en el que están, porque el día a día es luchar y que todo salga bien. Y bueno, al final es una relación entre las personas y esto es muy enriquecedor para todos. Aunque haya momentos duros, también hay momentos de alegría. Como cada año, este 21 de diciembre se celebra el Día Nacional del Niño con Cáncer. Un día para concienciar a la sociedad de que esta enfermedad existe. Es una oportunidad para un poco hacer visible a la sociedad las necesidades que estos niños y sus familias tienen, el proceso por el que están pasando. Y yo creo que por eso simplemente es importante darlo a conocer y que todos sepamos que estamos en un camino de lucha y avance y que todavía hemos mejorado mucho, pero todavía se tienen que hacer muchas más cosas. Es aquí, en el Hospital La Fe, donde cuentan con aulas escolares para cada uno de estos niños. Y en vísperas de la Navidad organizan festivales y todo tipo de actividades. El hospital todos los años organiza muchísimas actividades, desde un coro universitario, está la Unbelén, y nosotros hacemos también un festival de Navidad y una gala de payas hospital. Todas las actividades intentamos que disfruten la Navidad aquí dentro, si es que tienen que estar aquí. Una enfermedad en que la enfermera tiene un fuerte papel técnico, pero también trabaja en la parte más emocional a través del apoyo a los niños y sus familias. Yo creo que las enfermeras en oncología pediátrica tienen un papel importante, desarrollan un trabajo que es muy técnico y especializado, y a la vez esto lo suman con una actitud de cuidar que es englobar esa atención integral, tanto al niño como a su familia, en todas las necesidades y en todo lo que les podemos ayudar en todo el proceso y en estas circunstancias. 12 grupos de enfermedades tumorales oncológicas pediátricas, con más de, en total, entre clasificaciones y subclasificaciones, más de 300 enfermedades diferentes, es decir, que son todas ellas enfermedades raras, no podemos hablar del cáncer en los niños, son muchos cánceres, muchas enfermedades diferentes en esta población. Entre los cánceres más habituales destaca la leucemia y los tumores del sistema nervioso central, y según destaca la doctora, las curas oscilan entre el 80% en España. Que no llegamos al 100%, es decir, perdemos un 20% de pacientes, y esto es muy estable en el tiempo, a partir de las últimas décadas, digamos que nos hemos quedado estancados en la curación, conseguimos curar ese porcentaje tan alto, pero no hemos mejorado, y el segundo aspecto es que cada vez la atención sanitaria es mucho más compleja, mucho más demandante, estos pacientes tienen que estar atendidos por unos profesionales específicos, y el problema es que en el siglo XXI nos enfrentamos a un gran desafío, de cómo se programe y se organice la atención sanitaria en este momento, y la dotación adecuada de recursos humanos en todos los segmentos de la atención, dependerá el que podamos conseguir esa tasa de curación. Unas cifras positivas, pero que aún queda mucho camino por recorrer, para luchar y hacer frente a esta enfermedad llamada cáncer.